En México, la prevalencia de mujeres embarazadas con anemia es de 17.9%, enfermedad que aumenta el riesgo de tener un parto antes del término, advirtió la neuróloga investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Perinatología, Otilia Perichard. Consideró que durante esta etapa las embarazadas deben tener una alimentación que cubra las necesidades energéticas para evitar el riesgo de desnutrición. La especialista señaló que el cansancio, fatiga y poca resistencia al ejercicio físico son los síntomas principales, que a veces pasan desapercibidos porque se consideran normales dentro del periodo de gestación. Durante la preñez, la cantidad de sangre que el cuerpo de la mujer aumenta hasta un 50% más de lo usual, por lo que es necesario consumir hierro en cantidades adecuadas, vitaminas y ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural. Por ello señaló que la nutrición balanceada es fundamental para prevenir enfermedades y complicaciones, además una dieta saludable previene la obesidad y el sobrepeso. Sobre lo que el aumento de peso en esta etapa depende del que tienen al inicio de la gesta, así en caso de que sea bajo debe ser de 12 a 18 kilos, si es normal el incremento será de 11 a 16 kilos, pero si al comienzo presentan sobrepeso solo debe subir a 7 u 11 kilos y cuando haya obesidad es de 5 a 9 kilos. Recomendó una dieta a base de granos enteros, frutas y verduras, frijoles, lentejas, huevo, pescado y grasas saludables como el aguacate, aceite de canola y semillas. La especialista agregó que también se deben disminuir los alimentos con alta densidad energética como frituras, pastelitos, refrescos, comida rápida, alimentos empaquetados y sobre todo practicar ejercicio.